No se da ni cuenta que cuando la miro por no de la parme me guardo un suspiro que mi amor callado se entiende con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que a mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido que en mis noches tristes desiertas de sueño el loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado que es su alma fría, que es su alma fría, que es su alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado, que ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría, la que me atormenta, que ve que me...